Muchas veces pasamos mucho tiempo del día sentados o un tanto inactivos por cuestiones de trabajo y no nos ponemos en movimiento. Pero hay algo que por ahí han escuchado en algún lugar o han leído que se llama pausa activa. Estamos acá con la profesional en educación física, con Valeria Gijón, que ella nos va a contar de qué se trata esto y también qué propone. ¿Cómo estás, Valeria? La pausa activa cuenta de tomarse cinco minutitos en el lugar de trabajo y hacer trabajos de movilidad. Por ejemplo, rotación de hombro, tranquilo, sobre todo si estás muy frente a la compu. Es tomarse esos minutitos para uno, para relajarse. Esto lo que ayuda es a beneficiarse en todo lo que es mejor rendimiento laboral. Salir un ratito, por ahí si estás frente al público y ha estado en un momento muy estresante, salirte un ratito de eso, trabajar los piecitos, que por ahí después duelen las piernas, sobre todo ahora con el calor, mover los piecitos, mover las manos por el mouse. El cuello, toda la parte acá de cervical. Por ahí sí hay que tener mucha precaución, porque si uno tiene vértigo, tiene pinzamiento, todo eso, no hace rotaciones con el cuello. Porque por lo general tienden a hacer eso, o trac, trac, a crujirse. Es simplemente mirar para un lado y hacia el otro, por encima del hombro. Pero siempre hay movimientos suaves. Se pueden hacer tres o cuatro veces, cuento veinte, diez para cada lado, y vuelvo ahí, con movimientos de hombro, hacia atrás y hacia adelante. Estas pausas activas, que es donde nos movemos un poquito, ¿cada cuánto se recomienda hacerlas? No, se pueden hacer, la idea es sumar treinta minutos durante las horas laborales. Entonces por ahí te tomás cinco minutitos, te fuiste a desayunar, mientras estás desayunando, ahí aflojarte un poquito, trabajar respiraciones, respiro hondo, suelto el aire suave, también eso ayuda como a bajar un poco si has estado muy tenso. Entonces uno no puede desprenderse, sobre todo si viene estrés laboral, fin de año, la carga emocional si estás pasando un momento familiar feo, todo eso no lo puedes dejar de lado. Entonces en un ratito eso ayuda, relaja un poquito. También sirve para la circulación, ¿no?, de la sangre y demás. Sí, pero hay veces, puede estar, no sé, ocho horas sentado en la compu, o por ahí el ambiente laboral donde estás es muy tóxico, entonces tratar de salir un ratito de eso. Si uno puede ambientar con una música tranqui, obviamente no muy fuerte, pero eso también ayuda a relajarse un poquito. Desde OSEP, donde, bueno, encontramos diversos servicios, ¿no?, la gente está concientizada de esto, se da cuenta de que, bueno, por ahí está inactiva muchas horas y si sumamos las horas de cada día de la semana son muchísimas más. ¿Se da cuenta de la importancia de hacer esta pausa activa? No todos. No todos, porque hay muchos que lo toman como de, no, ¿cómo voy a hacer eso? O no, me voy a ver ridículo, ¿cómo voy a hacer eso? El tema es que uno suma. Estar frente a una pantalla en el trabajo, después llegar a tu casa y estás con el celular, después te ponés a ver series durante, si sumás todas las horas que estás frente a una pantalla, a 30 minutitos que le dedicás a hacer un poquito de movilidad, sinceramente es nada. O sea, a ver... Optar también, digo, opciones de, capaz que tengo que subir dos pisos, en vez de usar el ascensor o capaz de estacionar un poquito más lejos, ¿todo eso suma también? Sí, ayuda muchísimo. O la impresora, en vez de tenerla acá al lado y ponerla un poquito más lejos. Entonces me levanto, ahí ya ayudo un poco a la circulación de pierna, camino un poquito, vuelvo, eso ayuda un montón, algo tan simple. La impresora, en vez de tenerla acá, un poquito más lejos nada más. Entonces ahí me traslado, vuelvo, me desconecté, porque por ahí son 20 segundos de desconexión nada más, que uno necesita como para relajarse. Y sobre todo siempre estar hidratada. Siempre, siempre la botellita de agua. Lo ideal siempre es agua, por ahí no a todos les gusta el agua, entonces por ahí echarle un poquito de limón, las aguas frutadas, que por ahí las nutricionistas las promocionan re bien, para evitar todo lo que es azucarado, si no eso genera más calor. El calor, hoy día va a ser mucho calor, la humedad, todo eso que no estamos muy acostumbrados. Ropa fresca, entonces para ahí estar tranqui, todo lo que sea movilidad de pierna, sobre todo, eso ayuda muchísimo, pues después uno llega, sobre todo si usan muchos tacos, un poquitito nada más es subir y bajar el piecito, o rotación, eso para ahí los días de frío, o que está el aire acondicionado prendido, eso ayuda como para entrar un poquito en calor también, y no andar abrigándose demasiado, pero sí, la escalera también es fundamental. Cuesta, pero sirve un montón. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en el momento, Osep, pasaba a Valeria Gijón, dándonos estos consejitos para hacer la pausa activa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!